Está escuchando Estrategias Digitales, el podcast de Zeus, donde le daremos ideas y sugerencias para hacer crecer su empresa en Internet. Todas las semanas, nuevo contenido interesante. Síganos y no se pierda ninguno de nuestros episodios. En Zeus, creamos estrategias digitales con resultados reales. Y ahora, el episodio de hoy con su host, Fabián Vargas. Hola, hola, saludos cordiales. Hoy estamos en un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Bueno, resulta que entre la grabada de cada episodio, nos volamos a ver un ratillo conversando y estamos, digamos que fuera ya de horario laboral, en las oficinas de Zeus. En Pérez se le hablamos en Costa Rica. Sí, porque antes de este episodio de grabarlo, empezamos a conversar de temas bien interesantes. Entonces, bueno, hoy estamos grabando. Yo creo que esto es lo más tarde que hemos grabado. Te iba a decir, esta es la primera vez que grabamos un episodio en la noche. Exactamente de noche, sí. Y la vez anterior que grabamos fue la primera vez que grabamos fuera de la oficina. Ajá. Estamos fuera de la caja por completo. Votando por completo. Bueno, pues vamos a hablar de algo bien, no sé, con solo esta frase usted se va a poner a pensar. ¿Vende o asesora? Híjole. Vamos a hablar de ventas. Florí, dispare. A ver, ¿qué me trae Florí? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Súper bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí y además muy emocionada con este tema. Lo hablábamos antes de empezar a grabar, porque realmente yo siento que muchas personas que han puesto su negocio propio o se han lanzado a ser emprendedores o consultores independientes, profesionales, ¿verdad? Que trabajan por su cuenta, nunca recibieron formación ni lo más mínimo para vender. Y de un momento a otro uno se ve obligado a vender y venderse, que es peor todavía, sin nada de por medio, o sea, sin ningún cursito, sin nadie que te haya dicho, mira, de esta manera o de aquella. Y aunque en internet sobra información sobre cómo vender, no necesariamente funciona para nuestro modelo de negocio. Entonces, esa es mi pregunta, más por curiosidad que otra cosa. ¿Vos siempre fuiste bueno para vender? Sí. Realmente, lo hablamos hace un rato, mi formación es de ingeniero en sistemas. Imagínate. Ahí, una clase para vender no se ve por ningún lado que yo sepa, por lo menos no sé en los planes de estudio ahora, pero en ese tiempo era programación 1, 2, 3, 4, 5, de bases de datos, toda la rama técnica. No había un curso que se llamara ventas, ni nada por el estilo. Ética, tal vez, pero no sé, yo pienso que mi mamá tuvo parte que ver en esto porque ella siempre fue educadora, maestra de primer grado, sin embargo, vendía maquillaje, vendía ollas, vendía en su tiempo libre, vendía y vendía. Y me hace gracia porque a veces tenía vendido un juego de cuchillos de Rinawer, para hacerle la publicidad de Rinawer, que no son baratos. No. Entonces, vendía un juego de cuchillos de Rinawer a Flory. Ok. Entonces iba y lo pedía y cuando iba a vender, cuando iba con el juego de cuchillos físico, ya ahora sí, a dárselo a Flory, se encontraba María de camino y ahí viene, puff, le vendía los cuchillos a María. Y hacía ese toque y a Flory le llegaban a veces, un mes y medio después de los cuchillos, porque donde iba y paraba con alguien, plan, le vendía lo pedía, pero ni siquiera se los, como decimos popularmente, ni siquiera se los empujaba, así como que se los metía a la fuerza. ¡Cómpramelo! ¿No? Y ella siempre la hacía con eso. Además, le daban café y le daban almuerzo y le dicen, siempre la hacía con eso. O sea, salió, dice, salió fatal hoy. Me compró, perdió el café, el almuerzo, o sea, era un rato ameno realmente lo que pasaba en esas ventas, porque era para conversar, era para... Y entonces, creo que por ahí, me quedé yo con eso, porque tampoco es que... Digamos, me he puesto como a ver qué le vendo a alguien a costillas de lo que sea y diciendo lo que sea y sabiendo que es mentira, no me importa, pero voy a decir esto, si es lo que él quiere oír y se la vendo como sea. Ok, pero yo recuerdo que vos me habías contado en algún episodio que cuando estabas empezando te iba tan mal vendiendo tus servicios que hasta los intercambiabas por refrescos, por lo que te pusieran ahí porque ni siquiera sabías cobrar, ni siquiera te animabas a cobrar por tu trabajo. Sí, pongamos en contexto a la gente, es hace 20 años y un poquito más. Yo ni siquiera tenía la noción de lo que estaba vendiendo, empecemos por ahí. Yo visitaba a alguien y decía, mira, tal vez a este carajo le podría funcionar un sitio web. El problema es que si hoy hay empresarios que no le den valor a un sitio web post pandemia, hace 20 años, a este lado del cerro, como decimos aquí en Costa Rica, desde este lado del cerro de la muerte, a tres horas de la capital, la gente me decía, y yo paqué un sitio web, y a mí quién me va a comprar por internet, nada. Y quién anda buscando eso. Y yo decía, poña, qué buenas preguntas, la verdad es que no sé, con esa ingenuidad o esa honestidad, no sé, como usted quiera verlo, bueno, entonces yo no tenía tal vez argumentos, entonces hasta ahí nos quedamos. Porque realmente yo lo que quería era venderle un sitio a alguien, no una solución, no llegarle a nuevos clientes, que es lo que hacemos ahora. Y no es que cambiamos la frase, es que ahora tengo una mejor noción de qué es lo que puede lograr un sitio y qué impacto puede tener en una empresa, entonces ya sé que el sitio en sí mismo no es el tema. ¿Verdad? Porque mucha gente tiene sitio, pero no vende, etc. Entonces sí, al principio yo llegaba a buscar algún negocio y me decían no, y me dijeron no, como mil veces, que yo pienso que esa es parte de la perseverancia, la resiliencia, no caerse con esos no, porque van a haber miles de no, y más cuando usted no va dispuesto a engatusar a alguien, a que le compre algo que no necesita a cualquier costo, digamos, a punta de argumentos que tal vez no son tan verídicos. Ok, pero ¿cuándo pasaste de ser ese chiquito, digamos, que ni siquiera reconocía el valor de su propio trabajo, a empezar ya a conquistar clientes? Yo creo que, bueno, obviamente pasé por un proceso, no de aprender cómo vender, sino de aprender cómo diferenciarme. ¿Verdad? Porque yo decía, recuerdo un caso una vez, cuando estuvimos como dos años sin competencia, porque nadie hacía esto. Vea si es tan así que nadie hacía esto. Estoy hablando de nuevo, hace 20 años. Empecé con un portal digital que se llamaba perezeleón.net. De repente, salió otro sitio web. Y creo que en algún episodio lo mencioné, en algún videotipo. En el de aniversario, sí. Yo dije, Santísimo Trinidad, me quedé sin clientes, ahora sí, Dios mío, se me ve todo el mundo, y me entró una desesperación. Me empecé a preocupar más por lo que hacía mi competencia que por lo que hacía yo. Ya estaba viendo cuánto cobraban ellos para yo cobrar menos, eso es lo primero que uno hace. Ay, sí. Siempre. Si este cobra 50, yo cobro 45. Aunque esté perdiendo 5. Es más, aunque esté perdiendo, vendiendo a 50. Entonces, después de un tiempito, dije, híjole, este modelito no es muy sostenible que llegamos. Porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a cobrar menos que uno. Y entonces empecé a investigar, bueno, qué otras opciones tengo para diferenciarme. Cómo hago para no ser simplemente el más barato. Yo también soy profesional, yo también me capacité, yo también pasé por una universidad, yo también me formé, yo vivo de esto, esto lleva trabajo, lleva tiempo, porque tengo que ir y simplemente cobrar más barato que el otro para que me compre. Esa es una decisión. El problema es que vienen con una consecuencia. Ya usted no empieza a hacer tal vez la cantidad de clientes que podía ser. Ya no le compran igual. Su argumento tiene que cambiar, su argumento de ventas. Y ese fue como un pasito doloroso para nosotros, para mí, porque estaba solo cuando eso. De, primero, el miedo de ser más caro que la competencia. Uy, y que me vengan a decir que qué bárbaro, qué carero y qué ladrón y que si fulanito me cobre la mitad. Que te lo van a decir de todas formas. Que me lo han dicho. Si ya me lo dijeron y me lo han dicho. Y mañana tal vez me lo digan otra vez. Pero simplemente ya yo sé cómo está el asunto. Entonces usted no es mi cliente. Listo. Y no pasa nada. Hay proveedores para todo el mundo. Hay clientes para todo el mundo. ¿Estamos claros? Entonces, con esa noción de que yo, si quería competir por algo que no fuera el precio y tenía que diferenciarme por algo más, entonces empezamos a especializarnos. Empezamos a meter el tema SEO. Empezamos a hacer sitios web técnicamente más rápidos. Empezamos a hacer otras cosas que nos distanciaran de otras ofertas que habían en el mercado. para que el cliente, alguno que dijera, estoy dispuesto a pagar más por esto. Por este resultado, por este nivel de entrega, por este tiempo de respuesta, por cosas que a veces las damos por sentadas, que son diferenciales. Y entonces eso nos ayudó a empezar a creer un poco más en nuestro trabajo. Y eso enriquecía además el discurso de venta. Sí, porque ya tenía otros argumentos. Ya yo sabía que el precio no era. Inclusive hoy me dicen, ¡uy, qué caro! Pero me acuerdo perfectamente que cuando estábamos grabando el episodio en la sesión de grabación anterior, en la cafetería, yo me acuerdo que yo te dije que en el... creo que era en este libro, en uno de Robin Charman que estamos leyendo ahora, o en algo que había visto en internet, que decía que uno tiene que ser su primer cliente, que uno se tiene que vender primero el producto a uno. Y yo me acuerdo, y eso me impactó mucho, que vos me dijiste, yo me compraría. Yo sería mi cliente. ¿Verdad? ¿Cómo llegar a ese punto? Porque digo, mucha gente puede estar enamoradísima de su producto y de su idea de negocio, y tal vez ni siquiera es funcional, y decirse que se comprarían a sí mismos porque están embobados con eso. Pero cuando uno aterriza y uno dice, bueno, tengo este nivel de competencia, estoy ofreciendo esto, tal vez en este momento tengo estas debilidades, ¿verdad? Porque uno siempre está en un proceso de mejora continua. ¿Cómo pasar de esas dudas, de ese síndrome del impostor, de ese autocuestionamiento, a decirme, yo sería capaz de comprarme, yo sería mi propio cliente? Vea qué curioso lo que nos pasó, lo que me pasó. Creo que no lo he contado, creo. Pero nosotros hace 15 años, tenemos una forma, 15, 13 por ahí, una forma de trabajo distinta para hacer un sitio web. Lo hacíamos primero con un diseño, en una imagen, en JPG, le presentábamos al cliente una foto de cómo se podría ver su sitio. El cliente nos aprobaba la foto, decía, uy, qué bonito que se ve, guau. Bueno, esa foto la descomponíamos en decenas de pedacitos pequeñitos y eso lo montábamos en un sitio web. No se veía generalmente igual a la foto, se veía diferente. Entonces, al final, yo decía, y ese sitio es bonito porque yo lo hice, pero realmente es feíto. O sea, no se veía tan elegante como otras opciones que habían disponibles en el mercado. Y yo decía, con toda la sinceridad del caso, yo decía, uy, este sitio es más feo, guau. O sea, rápido, técnicamente, bien hecho, hecho con cariño, pero se ve feo. Se ve feo. ¿Y los clientes no te lo devolvían? No, porque tal vez ellos estaban satisfechos, pero yo no. Ajá. Yo decía, qué sitio es cierto. O sea, no es que estaba horrible, digamos, pero no era lo lindo que yo quería entregar. Pues yo no soy diseñador, yo no tenía tal vez esa noción. Fue cuando conocimos WordPress. WordPress funciona con base en plantillas. El problema o el asunto es que hay como mil formas de implementar WordPress. Una, la que hace mucha gente es agarro la plantilla, la tiro por aquí, le cambio el logo, le cambio el texto, ahí está su sitio web, muchas gracias. Pero realmente nosotros decimos, eso huele a plantilla por todo lado. O sea, no le cambiaron nada. No lo personalizaron, no le hicieron nada. No queríamos pasarnos a WordPress por un ego de programador. Yo decía, ¿cómo vamos a usar plantillas? Si nosotros somos programadores, somos capaces de hacerlo de cero, ¿cómo es posible? Entonces, no queríamos pasarnos a WordPress. Porque sentíamos además que era como robar, que era muy fácil, comparado con hacer el sitio de cero como un programador de verdad. Oiga usted. Y nos dimos cuenta de que hacer un sitio en WordPress bien pro, bien hecho, bonito, bien que el cliente diga, ma, estoy que lloro de ver esto. Lleva tiempo. Y no es nada más agarrar el WordPress, tirar la plantilla y ponerlo a trabajar. Entonces, pasa mucho también por esa, de esa realidad, ese check de decir, híjole, ese producto realmente me representa bien. A mí como empresa. Representa bien a mi cliente. Cuando vimos que eso no, hicimos el cambio a WordPress. Y entonces ya ahí yo tenía todavía más argumentos. Porque prácticamente los sitios web nos ayudaban a vender. Porque decían, uy, qué sitio más lindo. Uy, qué sitio más bello. Uy, yo quiero algo como esto. ¿Verdad? Con esa mejora. Entonces ya yo sabía que el sitio era técnicamente bien hecho. Que somos una empresa con profesionales responsables, competentes, preocupados por nuestros clientes. Y además teníamos unos sitios guapísimos. Ahora sí yo decía, este sitio lo hice yo. Oye, qué cosa más bella. Antes decía, este es mi chiquito. Este es el sitiocito mío. Y escóndase. Ya lo vieron y chao. Váyase. Entonces, también pasó por eso. De ir haciendo ajustes en nuestro proceso, en nuestra forma de trabajo, en lo que estamos entregando, para poder sentirnos todavía más orgullosos de lo que estamos haciendo. Y ya cuando empezamos a hacer eso, y nos dimos cuenta de que efectivamente WordPress requería conocimiento técnico, no era tan fácil como nosotros pensábamos que era, tírelo ahí y ya mañana va a estar activo. Ya te quedaste más tranquilo. Ya dijimos, ah, ok, no, entonces hay que programar. Ok, qué bonito, ¿verdad? Y ya pudimos entrarle a eso con más calma. Y además teníamos algo mejor que ofrecer. Algo más bonito, algo más, que realmente nos sintiéramos como, wow. Un cliente nos lo dijo. Me dice, es que este sitio ahora sí me siento orgulloso. Y se siento que sí me representa. Oh, qué lindo. Que le digas un cliente a uno, ¿verdad? Que ese sitio sí. Me encanta como quedó. Por lo general, los clientes cuando les entregamos sus proyectos, están súper contentos y qué lindo y qué todo. Pero fue un proceso de mejora continua para yo poder decir, bueno, inclusive en nuestro propio sitio actual, decir si yo sería cliente mío, por lo que se ve y por lo que no se ve. También. Entonces ya yo sabiendo cómo trabajamos aquí y cómo hacemos todo, no tengo ninguna pena de salir a la calle y ofrecer lo que ofrezco al precio que lo vendo. Y más bien a veces digo, puta, yo pienso que lo estoy dando barato. Por todo el amor y todo el trabajo y toda la capacidad y el talento y todo lo que hay detrás. ¿Verdad? Y los clientes así lo perciben también. Una frase que has compartido en otros episodios es la mejor forma de vender es no querer vender. O no, digamos, no ser tan agresivos. Tal vez es como yo lo percibo, ¿no? ¿Cómo se come eso, básicamente? Di, es que pasa por lo que yo decía al principio. No es querer tener un cliente a cualquier costo. Es ser lo suficientemente sincero con uno y con el cliente para decir este cliente no es para mí o yo no soy el poder que este cliente está buscando. ¿Verdad? Y a veces queremos tener a todos. Y algunos nos drenan la energía, nos drenan la creatividad, nos exigen el triple, nos pagan menos de la mitad. Usted escoge con quién trabaja. Pero qué dicha que lo mencionas porque la otra pregunta que traía pensada era dependiendo de la necesidad del potencial cliente ¿le podemos recomendar a otro proveedor o es dispararnos en el pie? Aquí yo me doy por el pie cada rato. Pensando en el beneficio del cliente. Es que ahí está el detalle y por eso nos va tan requete bien sin arrogancia de ningún tipo. Porque si yo pienso que no le conviene lo mío le digo, vea, a usted le sirve más esto. Llámese a fulano. Lo acabo de hacer con un cliente. Se lo pasé a un colega que tiene un expertise en un área que no es la mía. No me quiero meter ahí. Nos desenfoca, nos saca lo que estamos haciendo, nos va a consumir un montón de esfuerzo. Le va a salir más barato, más rápido, posiblemente más bonito con el proveedor que lo envíe que yo sé que es una persona responsable. No referiría a cualquiera. El cliente está contento. Yo no me gané a mi papa. No importa, pero el cliente está feliz. Pasa por ahí. En algún momento él va a decir, uy, vieras que me trató aquella gente, me recomendaron con este fulano y todo se asustenía. Y anda a preguntarle. Y además te permite especializarte, que hablábamos de eso antes de grabar este episodio, que es, si de casualidad me llegan, estoy dando un ejemplo absurdo, tal vez, pero yo me dedico a limpiar vidrios. Y de casualidad mañana me llega alguien que me dice, mira, es que yo tengo una cochera y necesito lavarla. Y al otro día me llega alguien y me dice, mira, es que yo lo que necesito es limpiar. Y a menos de que... A menos de que mi propósito sea diversificar mis servicios, ¿verdad? Debería enfocarme en yo lo que hago, lo que sé hacer y lo que hago excelentemente bien es limpiar vidrios. Entonces, tengo esta amiga o este amigo a quien recomendaría porque compartimos los mismos valores y este amigo es excelente lavando cocheras y esta amiga es excelente limpiar. Eso se llama encadenamiento productivo y es valiosísimo en los negocios. El problema es que yo a veces quiero hacer todo para todos, con tal de ganar un negocio. Hoy me preguntó un cliente en la mañana. Es curioso porque mi cliente está en Panamá. Él trabaja en una empresa global y los headquarters, las oficinas principales están en Taiwán. ¡Guau! Y era la taiwanesa hablando español. Es una locura. Habla mejor que yo. Es una locura. Yo ni parecía que era taiwanesa. Habla perfecto español. Bueno, la cosa es que la reunión fue a las 7 de la mañana de Costa Rica, 8 de la mañana en Panamá y 8 de la noche de Taiwán. Una cosa así. La llevan 13 horas. Bueno, me decía ella y ahí me estaba jugando yo posiblemente un negocio en esa pregunta. Me dice, requerimos hacer impresión, impresión física, roller, banners, flyers, brochures, ese tipo de cosas. Y requerimos hacerlo en todos los países de Centroamérica. ¿Usted puede ayudarnos con ese requerimiento? Dino. Y le dije, vea, así se lo dije. Nos enfocamos específicamente en la parte digital. Por lo tanto, no tengo proveedores que me den ese servicio. Podría contactarla con algunos clientes que tenemos en Honduras, en Guatemala, etcétera. Para que ellos tal vez nos digan con quién trabaja, pero directamente hoy, ya en este momento, me lo pregunta, no tengo esa lista de proveedores. Y yo dije, bueno, aquí llegó la reunión. Y me dice, no, perfecto, más bien, ¿qué he dicho? Estamos buscando es digital, pero quería saber y siguió la reunión de lo más normal. ¿Qué tal que yo, con tal de agarrar a ese cliente, me meta en un negocio que no me conviene, tengo que estar buscando proveedores? No, tal vez le quedas mal con el tema de impresión. Exactamente. Y ya hasta perderse el negocio digital. El color morado que se ve morado en la pantalla sale verde a la hora de imprimirlo porque fue otro tipo de pantón, otro tono, etcétera, otra tinta. Es un área en la que yo no estoy porque somos una agencia de marketing digital y fui totalmente transparente, aunque me hubiera costado el negocio y lo agradeció y me dijo, perfecto, no, más bien, qué bueno, que es digital, seguimos. Y seguimos. Por eso, pero lo que quiero decir es, si hubieras asumido esa responsabilidad para la que en este momento, ¿verdad? No tenés tal vez la capacidad instalada y te sale mal eso, puedes perder incluso tu negocio digital en el que sí sos bueno porque les quedaste mal en algo que no es tu modelo de negocio. Entonces el tema es lo que hablábamos del enfoque, de a veces no querer agarrar el cliente a costas de algo, sentir que si no, que si no le digo eso me estoy disparando en el pie porque el cliente se me va a ir por otro lado. Y si esa es la necesidad que él tiene y usted no la satisface y no se quiere enredar en eso porque lo va a desenfocar demasiado, es lo más conveniente para ese cliente, pensando siempre en el beneficio del cliente, no solo que el beneficio mío, inclusive hay clientes que han venido aquí con un presupuesto tres veces mayor de lo que realmente vale, lo que quieren comprar y yo les digo llévese el resto porque con esto no se alcanza y se quedan viéndome como en serio, o sea, en serio me está diciendo eso, yo, sí, lo que usted quiere conmigo, con nosotros, con todo el nivel de calidad y todo lo que se exige se puede hacer con este monto, no con todo eso que usted quiere invertir, igual a la inversa, a veces quieren comprarse un tráiler con todo el chofer y el presupuesto que tienen es para una bicicleta y así se los hemos tenido que decir también, entonces, creo que por ahí pasa el, digamos, el resultado que estamos viendo ahora que es de ahí ser pensar en el cliente, no pensar en uno en el que me sirve a mí y obviamente vender. Ok, pero yo te quiero hacer una pregunta, tal vez alguien que nos está oyendo dice, no, pero qué rico que habla Fabián, teniendo una agencia con 20 años de trayectoria, con clientes en 10 países, con verdad, qué pasa cuando de verdad estás en una situación crítica para tu negocio, verdad, lo hablábamos hace un rato y vas a esta reunión con un cliente potencial y vos por dentro sabes, o me contrata o tengo que cerrar, verdad, o me contrata o mañana voy a ir a pedir literalmente limón en la esquina del parque porque ya no me da más la vida con esto y entonces esa presión comienza a generar en vos un discurso de venta quizás agresivo que podría incluso desembocar en que más bien no te contraten porque déjame respirar, verdad. Sí, sí, me suena demasiado bueno todo lo que me estás ofreciendo. Sí, en ese punto, digamos, vos en algún momento has estado en una situación, no digo cuando estabas empezando que es muy probable que haya sido así, pero has estado en alguna situación crítica, verdad, donde has tenido que frenar y decir no puedo cambiar mi discurso de venta, no puedo ser tan agresivo, no puedo casi que obligar a esta persona a contratarme porque más bien lo voy a ahuyentar aunque lo necesites. Vea, esto ojalá les sirva a alguien. Nosotros empezamos la agencia en el 2002, verdad, fueron como tres años críticos donde era un no tras otro no, tras otro no, yo estaba solo. ¿Tres años? Dos años y medio, tres años de un no tras no y yo seguía perseverando y perseverando, ya estaba cansado de estar en San José entonces quería establecerme aquí en Pérez de León otra vez y fue un no tras no, otra no. hasta que un día apareció Don Walter Odio que un día les conté un episodio que me cotizó un proyecto muy grande y yo se lo cobré y me dijo si se lo pago un efectivo y yo dije 10% descuento pero ni lo pensé porque esa era la única pregunta que yo no esperaba escuchar nunca y ahí mismo Don Walter agarró y hizo un cheque un diciembre no me acuerdo creo que en el 2005 o 2006 por ahí y yo iba para el banco un puro temblor y ya pude contratar a alguien para que me ayudara y fue etcétera ok de ahí el asunto empezó a mejorar hasta en el 2008 yo parecía que tenía una farmacia a veces porque digamos estaba en reunión con uno y eran dos esperando afuera sinceramente así era y yo decía vale 500 500 vale 1000 1000 o sea era una locura wow después de haber pasado por 3 años de vacas flacas no que sigue para abajo de las flacas vacas desnutridas ya famélicas ahí estuve entonces se vino el 2005 6 7 8 y en el 2008 fue la crisis en Estados Unidos que aquí nos reventó en el 2009 ok pasé de 100 a 0 como en 3 meses 0 0 es 0 es me tuve que sentar con el equipo y decirles gente no hay plata no hay proyectos hasta aquí llegamos pero todos los clientes te cancelaban es que era otro modelo de negocio hoy tengo un modelo de negocio recurrente mensual donde somos el departamento web de nuestros clientes en ese tiempo era toma el sitio gracias chao toma el sitio gracias chao entonces los clientes que nos compraban realmente nos compraban un servicio de una única vez y seguían no había mantenimiento no había seguimiento no había nada yo estaba en el negocio de hacer sitios no de acompañar el crecimiento etcétera le hacía un sitio alguien y había que buscar otro y otro y otro y otro era bien desgastante entonces las reservas que habían se acabaron tuve que decirle la gente en serio no hay plata yo siempre les he dicho como nota al margen que si algún día yo hago algo que no les gusta y ellos se sacan el clavo con un cliente pensando que es conmigo a ver yo llegué y le hice una mala cara a Flory entonces Flory dice este cabrón de Fabián va a ver puede hacerle un mal trabajo a ese cliente para que quede mal Fabián puede pasar yo les he dicho nos hacemos daño todos porque todos estamos en un barco que se llama Zeus y si el barco se hunde no me hunde solo yo nos hundimos todos entonces ese día me la devolvieron miras me dijeron no Fabián recuerde estamos en un solo barco vamos a ver cómo arreglamos esto hicimos algo que se llama pero Flory le estoy hablando en serio o sea fue fue un punto donde yo en las mañanas con lo que me encanta lo que hago no quería ni salir de la cama porque la cobija se me hacía pesada posiblemente es una situación parecida a la que mucha gente ha pasado después de la pandemia posiblemente durante la pandemia mucha gente ha estado así era era o sea era era rudo levantarme era 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 doloroso porque yo decía pues te voy a ir a qué si usted no hay que hacer si nadie me compra si ni regalado me agarran nada o sea era una era una cosa terrible no había no había no había nada a quién venderle nada entonces ya yo estuve ahí de susto ¿qué hicimos? no no me traicioné yo mismo digamos tratando de engañar a gente viendo a ver cómo le sacaba plata ni hicimos una vaina que le pusimos los planes pymes que eran los mismos sitios que antes vendíamos en 500 pero empaquetados para que no tener que hacerle mucha cosa era es esto y usted le cambia el color de arriba por verde, amarillo, rojo y jale con esa vaina no vale 500 vale 50 wow ¿en serio? ok oiga vendimos como 100 de esos una locura pero siempre muy muy sincero con el cliente le decía vea no puede pedir cambios no puede pedir nada el sitio es súper básico tiene un encabezadito arriba que usted puede escoger entre tres colorcitos tiene para que le ponga dos fotitos aquí abajo esto es lo que es vale tanto y no puede pedir cambios ¿le sirve? no no puedo hacer nada por usted siguiente ¿le sirve? sí, me sirve démosle y así estuve y así agarré clientes para poder pagar salarios para poder pagar obligaciones hasta que pasó la crisis y pudimos empezar a captar de nuevo pero otro tipo de proyecto claro pero el modelo ahí transformaste el modelo por completo pero tu discurso de venta digamos ¿cómo cambió? ¿en algún momento sentiste que les rogabas? no 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 simplemente iba a ofrecer algo que yo sabía que les podía servir pero con ciertas limitantes y siempre fui muy 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 sincero en lo que podía hacer y lo que no y me lo creí ok un discurso de ventas digamos ese es el lado eso todo esto que me acabas de contar que te agradezco mucho la confianza y estoy segura de que las personas que escuchan el podcast también digamos todo este es el lado de cuando la estamos viendo fea y de verdad necesitamos atraer clientes hay otro lado que es por completo lo contrario que lo hemos hablado en algún momento en un episodio y son estas empresas o estas marcas personales por ejemplo algunos coach y así que venden productos carísimos ¿verdad? no digo que no es que no lo valgan posiblemente sí y hay un mercado para todo habrá gente que pagará cinco mil dólares por un cursito en línea con un coach de estos yo no no voy a debatir eso digamos pero el discurso de venta es a veces tan denigrante esa es la palabra que uno dice como la gente como más bien la gente les compra digamos te mandan ese correo a mí me pasa mucho porque yo soy yo sí soy yo soy el público meta de todas estas cosas al 100% lo disfruto yo siempre me estoy inscribiendo en cursos y tal claramente no compro cursos de cinco mil dólares pero yo les doy seguir a esta gente los veo en redes y tal cosa me inscribo en sus boletines a veces incluso grandes coaches que yo admiro muchísimo dan contenidos gratuitos yo me inscribo y disfruto ¿verdad? un montón bueno el caso es que a veces yo he recibido correos que literalmente te dicen si usted no compra este curso nunca va a llegar a nada no va a servir para nada no tiene futuro usted no prioriza su salud o usted no está tomando y a veces de verdad es ofensivo yo leo esto y yo digo pero ¿cómo? simplemente no tengo cinco mil dólares para comprarle el curso pero no significa que mi vida no importe o que yo ¿verdad? a veces esos discursos de ventas viniendo desde una posición de privilegio ¿verdad? en la que yo me puedo dar el tupe de decir eso porque finalmente si vos no tienes los cinco mil dólares no sos mi público meta para regalarme eso en el cursito digamos entonces uso ese tipo de lenguaje pero yo no sé yo no lo sé no tengo estudios en este momento que lo demuestren que tan efectivo es pero yo por lo menos percibo hasta cierto nivel de violencia yo no sé si eso es efectivo si es efectivo pero y si funciona wow pero depende de lo que se quiera construir y lo que se esté buscando por ejemplo yo estoy seguro que con un discurso de venta un poco más agresivo y teniendo precios más competitivos competitivos no a ver como bajarlos por simplemente bajarlos podría tal vez tener más volumen de clientes es eso lo que quiero es eso lo que estoy buscando me va a permitir entregar un servicio de valor dar calidad a los colaboradores poder conseguir buenas computadoras buenos equipos para que hagan bien su trabajo o simplemente voy a cargarme de trabajo a costa de lo que sea llenarme de un montón de clientes que me quieren acosar día y noche exigiéndome cosas entonces mucho depende de lo que se quiera construir porque esta gente que hace eso que yo me he inscrito también y es violento el asunto y es las puertas se cierran hoy y te mandan tres correos uno cada 15 minutos eso ha estado ya hace tiempo y esa es una forma de hacerlo muchos de esos clientes compran por el por el fear of missing out por el temor de se cierran unas puertas uy y él dijo que si no compro y es la última vez que van a lanzar el curso y el otro año hay tres generaciones más siempre la última es un discurso que ya está ahí a veces compra uno algo y realmente es algo de hace cuatro años que le han estado sacando plata y plata y plata por cuatro años que pasa hacen un cliente si les va bien pero no generan nada de impacto en la vida de esa gente que les compró muy posiblemente le sacaron plata ellos viven una vida rico y famoso no importa no ocupo que caigan 20 con que caigan 2 ya hice 10 mil dólares suficiente por este mes vamos el que sigue el que sigue el que sigue o tener un discurso más pausado es nuestro caso nuestro enfoque nuestro acercamiento tratar de efectivamente ver que vamos a tener un cliente al que nuestros servicios le sean de valor que él también venga a aportar y a crecer en nuestra empresa a respetar cuál es lo que hacemos entonces es la forma en la que nos ha funcionado y también pasa por lo que hablamos hace un rato de a veces decirle yo no puedo hacer eso no lo puedo atender con sinceridad y franqueza no se trata de sentirse superior a nadie es que también hay que saber escogerte pues a quién vamos a servir no podemos servir a todos eso sí ¿verdad? y es lo que a veces nos pasa queremos quedarle bien a todo el mundo entonces y ojo en algún momento estuvimos ahí yo le decía al cliente vea ok le vamos a hacer este sitio básico pequeñito no le va a servir en buscadores porque es un sitio pequeño porque no va a crecer porque para competir donde se quiere competir que el tema seo aquí es muy fuerte en la empresa entonces me decía sí, sí, sí a mí no me interesa nada de buscadores no me interesa nada de nada yo nada más quiero tener página y barata perfecto nos pusimos de acuerdo en esos términos le hacíamos su proyecto a los tres meses ahí viene quién venía bravísimo a veces antes porque no aparezco las búsquedas no vendió nada usted me vendió una porquería de sitio todo lo que vos le habías dicho y ahora sí ya no entonces usted le decía sí, pero lo dijimos sí, pero yo pensé que no yo pensé que y entonces el cabrón era yo mejor me curo en salud y ahora yo sé lo que vendo yo sé lo que vale si le sirve y lo puedo ayudar perfecto si no vaya y hace un sitio gratis usted hay un montón de herramientas para si su problema es que no tiene sitio y quiere tener uno usted lo puede hacer gratis no me necesita a mí hay 500 herramientas para hacer sitio web gratis si su problema es no tengo sitio quiero apoyarme en él para vender necesito aparecer en las búsquedas de Google porque no salgo es un problema muy distinto a no tener sitio inclusive ese problema no tiene gente que tiene sitio entonces ahí nuestro enfoque cambia también y hemos querido mantenernos fuera de ese discurso nosotros no digo que no sirva porque si funciona si usted quiere agarrar plata rápido usted tírele correos masivos a todo mundo y asústenlos de que mañana se acaba el mundo y tiene que pagar hoy le van a caer algunos sí pero cuando sepan que usted lo que dijo era mentira que no hay devoluciones y no tal cosa y usted empieza a poner excusas excusas posiblemente ese cliente nunca más en la vida le va a sacar nada de valor y hay gente que está bien con eso que le encanta la polémica que le encanta que le llenen de correos insultándolos por mentirosos por estafadores yo no puedo o sea como dice nunca hay como es nunca hay publicidad negativa hablen mal lo hablen yo sí creo que hay publicidad negativa sí pero simplemente mientras le haya sacado plata a alguien sí se cumplió el propósito entonces también va a depender mucho de que quiere usted construir lo que hablábamos hace un rato en su caso que usted quiere tener su marca personal eso tiene un valor involucra que usted va a poner no solo su apellido a trabajar sino su energía su esfuerzo su talento por lo tanto no puede dividirse entre 300 clientes posiblemente el servicio sea de un valor más alto y está bien y no vale y no todo el mundo va a querer tenerlo usted ahí entonces va a decir no no yo no ocupo eso yo ocupo alguien que venga y me haga ahí de vez en cuando nos queda alguna cosita bueno o sea no soy yo usted sabrá si conecta con ese cliente si en su discurso de venta se proyecta como esa que le hace cualquier cosita cosa lo que sea para agarrar 10, 20, 50 dólares o aguanta que ese es el juego y ese es lo que nos pasó en la crisis del 2008 2009 a que llegue el cliente correcto y a veces hay que dejar pasar oportunidades y usted dice voy a coger esa plata por lo menos hubiera arrimado algo para la luz sí pero a costa de otro montón de cosas entonces creo que por ahí va creo que en uno de los episodios y también en una de las notas que se ha publicado en el sitio web de Zeus decía que la recomendación ideal para generar relaciones de largo plazo con los clientes es asesorar guiar liderar y no solo vender y a mí me parece fundamental porque finalmente las ventas son relaciones es decir a veces cuando uno cree que es que mis clientes son las empresas tales las empresas no son un ente abstracto que decide ahí en automático hay seres humanos detrás de esas decisiones de compra de venta de quién es mi proveedor de si continúo con este proveedor o lo dejo es decir finalmente es cómo logro generar empatía emociones la confianza de esas personas que tienen poder de decisión para que me elijan a mí por sobre otras digamos otros potenciales proveedores correcto y súmele algo más antes usted competía con Juancito y María que viven en el barrio porque era lo que había ahora es tan difícil como buscar en Google proveedores de tal cosa y salen 500 de todos los países de todos los colores de todos los precios de todos los sabores y eso a mí no deja de asombrarme digamos hemos estado en un proceso donde el cliente me dice abiertamente estoy cotizando como ustedes con una empresa de Uruguay con una empresa de Estados y con una empresa de Pakistán así y digo ok si es por precio ni me pregunte ese por dónde va si busca otras cosas pongámoslas en la balanza y entonces le ofrezco esto y esto y eso y hemos ganado no uno sino varios negocios no simplemente por ser el más barato y el que más cosas le ofreció y yo voy a su casa y le lavo el carro y le hago con tal de agarrar a ese cliente no de ese valor que tiene si realmente usted vende lo que vende y si usted sería su cliente y todo lo que hablamos no nada más creérsela y realmente usted no está aportando ningún valor nos ha pasado más de una vez simplemente ¿por qué? y pues somos fieles a lo que ofrecemos y lo que ofrecemos es lo que entregamos más bien nos gusta cuando se puede que es casi siempre dar un poco más de lo que el cliente está esperando y simplemente como un como una gratitud por habernos escogido y trabajar con nosotros y una forma de abrirnos puertas y dejar bien para nuestra empresa nuestro nombre inclusive yo digo nuestro cantón que cuando salga un proyecto de acá en CEU digan CEU está en Pérez Celedón wow está en Costa Rica un proyecto uruguay médico una empresa de Costa Rica verás que bien o sea llevar como esa ¿qué le digo? no sé esa sentirse como un embajador sin que nadie le haya nombrado a uno de eso de poder abrir puertas a otros colegas a otras empresas que igual hacen el trabajo con calidad con cariño con honestidad con transparencia entonces sí ahora no solamente es un tema de competir con los que están aquí en el barrio ahora la competencia es global perfecto muchísimas gracias una frase que me encanta y que quiero compartir para cerrar este episodio es de la famosa estratega de ventas estadounidense Jill Conrad y precisamente dice así comienza a trabajar con tus prospectos como si ya te hubieran contratado vea me parece súper bien yo le voy a agregar algo más porque es un error que veo que se comete mucho y dígame si así le ha pasado no sé si lo hemos hablado en otro episodio usted usted cotiza un servicio en algún lado de inmediato le responden claro que sí a la orden con mucho gusto le mandan uno muestra le mandan de todo le mandan eso le mandan el otro usted se siente wow que empresa más más dispuesta a dar un buen servicio usted no ha pagado nada todavía usted llega y compra y se acabó el amor no hay seguimiento no hay agradecimiento nadie la llama al día siguiente ¿cómo le fue? todo bien no hay ese servicio post-venta entonces hay gente que dice puño yo como que valía más cuando no les había pagado nada porque nos enfocamos como en el en el nuevo y en el nuevo y en el nuevo y nos olvidamos que ya nos pagó entonces ¿qué hemos hecho aquí? afinar también nuestro proceso post-venta no sólo para que ese cliente hable bien de nosotros o que sea sino para ese respeto también a alguien que confió en el servicio que le dimos en el trabajo que hicimos por él simplemente darle un acompañamiento post-entrega no todos los días ni a cada rato porque depende también no es posible pero por lo menos tener ese ese nivel de conciencia de que el negocio no se acaba cuando yo le entregue eso por lo menos una vez al año una vez al mes una vez cada tres meses mándenle un mensajito de algo fulano ¿cómo le fue a contar cosa? ¿todo bien? y hasta se puede automatizar y de nuevo vamos al tema de si uno vende o asesora si usted vendió su trabajo termina en esa venta si usted asesora hay más cosas en las que puede seguir acompañando al cliente que además le puede seguir aportando valor a su empresa y eso está bien o sea usted puede seguir vendiendo servicios simplemente por asesorar por dar opciones por decir mira miras que salió esto nuevo existe así te puede funcionar vamos a decir la verdad es que sí que ahí démosle vale tanto hagámoslo no hace falta estar en modo venta es encontrar mira a tal cliente le puede servir esto se lo ofrezco y se lo digo tranquilamente y si le sirve excelente y si no pues no y no pasa nada no hay ningún problema no es ir y tratar de que a costa de lo que sea me lo compre aunque no lo ocupe por ahí va y por ahí es como la enseñanza que quisiera dejar del episodio de hoy para que revise su proceso de venta como anda Flori muchas gracias no quedó nada por ahí absolutamente nada bueno muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan gracias por enviarnos también sus mensajes recuerden en youtube estamos también compartiendo estos episodios en formato de videopodcast no sé cómo se llamará eso un videocast no sé si existe el término ahí también pueden compartir los episodios en youtube y nos encuentran como seos web muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de estrategias digitales ¿cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿logra nuevos negocios por internet frecuentemente? si la respuesta es no conversemos en CEUS seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa enfocados totalmente en lograr nuevos clientes para usted proyectos en nueve países son nuestra carta de recomendación en CEUS creamos estrategias digitales con resultados reales sus nuevos clientes ya lo están esperando visítenos en CEUSweb.com